Sacha, bueno, es difícil, me imagino, el intercambio de emociones, difícil de poner en palabras. Sí, sí, sí. La verdad que otra vez no creo que pueda haber hecho gran cosa. Dejarlo pasar es la única opción, pero obviamente estoy corriendo por un podio en esta categoría y no lo iba a dejar pasar. Y la verdad que nada. ¿Qué pasó realmente? Nada, la verdad que lo veo un poco agresivo en la curva 2 ya, se me pone como que me muestre el auto. ¿Y tú ya en la última vuelta? En la última vuelta. Y en la curva 7 veo que se pone a la par, pero no veo que se tira. Veo que se pone a la par y me toca pianita, pero no estaba realmente a la par, estaba pianita. O sea, su tren delantero estaba a la par de mi rueda trasera, o sea, estaba muy lejos. Y me toca pianita y con el poco grip que tenemos fuera de las líneas de carrera, pierdo el auto, le pego la pared. Y nada, desafortunadamente me rompe la goma trasera derecha y con eso ya se me arruinó la carrera. Pero nada, una pena porque creo, otra vez, terminamos en el podio fácilmente. Si no hacía lo que casi hizo, no entiendo por qué lo hizo la verdad, una pena, pero bueno, es así. Si vemos el vaso medio lleno, cada vez más cerca. Sí, falta la carrera, pero sí, la clasificación fue buena. Creo que todo el fin de semana fue positivo, venimos fuerte. Cada carrera con circuito que no conozco, estamos ahí. Queda Brasil, queda Portland. Así que veremos, pero sí, la verdad que un poco enojado por hoy porque perder una carrera así en la última vuelta donde venimos haciendo una gran carrera. ¿Cómo se puede manejar una emoción tan fuerte como esta? Nada, no sé, la verdad es tratar de motivar al equipo una vez más, eso va a ser lo más importante de mi lado. Mi cabeza siempre piensa mucho en el equipo porque no es fácil mentalmente cuando pasan estas cosas, más que todo cuando vemos el performance que tenemos durante el fin de semana y tener que pasar por una situación así. No es fácil para ellos, también para mí, yo también de mi lado trabajo mucho para estar en una posición como esta. Y nada, ahora por suerte tenemos un poco de tres semanas para tranquilizarse un poco, descansar porque fueron unos meses bravísimos. La verdad que estamos todos más o menos cansados mentalmente, emocionalmente también con todas estas cosas. Y nada, va a haber que volver más fuerte para Brasil, va a haber muchos amigos que vienen de casa, de Argentina y todo eso a bancarme, así que va a estar lindo, pero nada, es solo dejarlo pasar y son cosas que pasan en las carreras, pero la verdad que es una pena. Justamente te iba a preguntar, va a venir gente desde Argentina, estás prácticamente en el patio. Sí, casi en casa, tengo unos 10 amigos que vienen de Argentina a verme y varias gente que también me escribieron que van a venir, etc. Así que se va a sentir un poco como en casa, afortunadamente. Así que nada, los espero todos ahí en Brasil, les espero que podamos hacer un gran fin de semana. Y nada, la verdad que es una pena, me cuesta pasarlo lo de hoy porque venimos bien para un gran resultado. Pero bueno, así son las cargas. Gracias. Gracias.